Sin ti quiero morir Sin ti soy cual lucero perdido Soy niño desamparado Soy un pájaro sin nido Padre mío, viejo de mi adoración Entregarte el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Padre mío, viejo de mi adoración Entregarte el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Tolera mi arrebato Dispensa mi emoción Pero son frases que salen de mí Que estremecen mi existir Y las tengo que decir Son pobres palabras de este ser Aquel que viste nacer Que hoy te reza una oración Padre mío, viejo de mi adoración Entregarte el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Padre mío, viejo de mi adoración Entregarte el corazón Entregarme el corazón Entregarme el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Obvítame en tu seno Querido padre mío Para sentir mis ansias Aplacar el corazón Reventar desbordante De pasión Para estaciarme Para estaciarme Y dentro de tu piel A ampararme con tu amor Autor de todo mi ser Padre mío, viejo de mi adoración Entregarme el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Padre mío, viejo de mi adoración Entregarme el corazón Sería lo menos que haría Que me entierren dentro de tu corazón Con las notas de un gaitón Tan solo te pediría Tiene el corazón Tiene el corazón Tiene el corazón Tiene el corazón Te pediría Que me entierren dentro de tu corazón Que me entierren dentro de tu corazón